Hola, hola, yo soy Claume Locotón, les doy la bienvenida a este nuevo video, vamos a hablar hoy de la piedra de alumbre o la piedra alumbre. En un video pasado de productos terminados les hablé que la estaba usando y me dijeron como en los comentarios de ese video, como ¿por qué no nos cuentas más? Haz un video, entonces aquí estoy, vamos a ampliar la información sobre la piedra alumbre y les voy a mostrar cómo se usa. La piedra alumbre es un mineral creado a base de sal que se encuentra en muchas partes del mundo, es así como las esmeraldas, como ese tipo de piedras preciosas que se dan en las rocas, en cuevas, es eso, es un mineral que da, digámoslo, la tierra, ¿sí? La piedra alumbre es astringente, antiséptica, antibacteriana e hipoalergénica. Al frotarla con la piel hace que sobre la piel quede una capa transparente que te ayuda a prevenir de la producción de bacterias, la reproducción más bien, de bacterias. Por ende, si la usas como desodorante, no se van a reproducir las bacterias que generan el mal olor y te lo va a controlar. Permite que la piel respire sin dañarla, es decir, no te bloquea los poros, no es algo tóxico, no es algo que te vaya a envenenar o que te vaya a hacer daño. La gente la usa como desodorante natural, la aplican también en la piel para prevenir las irritaciones, también para picaduras de insectos y como limpiador de ropa. Ok, en Colombia la consigues en farmacias y en farmacias la venden en este tamaño. No he conseguido un tamaño más grande ni otra presentación por ahora. Sí he visto que, por ejemplo, en Mercado Libre la venden ya con el aplicador o sujeta a un aplicador y es una piedra más grande, ya como pulida, muy bien pulida y tiene la forma de desodorante para que tú lo frotes en la piel. Pienso que puede durar como un año porque las he visto que son grandes. Esas están alrededor de los $30,000 pesos hasta los $70,000 pesos las he visto. Entonces también depende, ¿no? De cuál te compres, de qué marca y todo eso. Ok, la que yo compro viene así en cajita de cartón y viene de esta manera forrada como con un plástico y se nota perfectamente bien que esta piedra fue como, digamos que moldeada en, valga la redundancia, en un molde de esos de hielo. Y esta es la piedra natural, ¿la ven? Se caracteriza por ser semi-transparente o traslúcida. Esta me encantó, nunca la había comprado que fuera, que tuviera ya la forma aquí muy, muy suavecita. Entonces me encantó porque es mucho más delicado pasar esto sobre la piel que no una roca como viene por detrás. ¿Ven? Por detrás es como un poquito más brusca. Puntualmente yo lo que hago es con agua de rosas humedecer. Tú puedes usar cualquier agua. Puede ser agua de amamelis, puede ser agua normal, agua de botella, normal. Cualquier agua. No tiene que ser exactamente la de rosas, pero a mí me gusta con la de rosas. Y lo que vas a hacer es, con la piedra húmeda, frotarla sobre la parte en la que deseas que ella trabaje como antitranspirante. ¿Se dan cuenta? No queda ningún residuo. No queda blanco. Es totalmente transparente. Y al frotar, el agua como que se va evaporando, ¿no? La va dejando en tu piel papel y ya, no sé, se va secando. Entonces ya la piedra queda completamente seca. No hay que hacerle nada. Y listo. Vuelves a guardarla porque ya la piedra la usaste. Yo lo que hago es guardar en el mismo papel y en la misma caja todos los días. Como les dije, pueden con cualquier agua humedecerla y usarla. Ahora, con relación al tema de que la uso como desodorante. Yo ya había visto de tiempo atrás videos donde hablaban de usar la piedra lumbre como desodorante y yo decía como, ¿en serio? ¿Y si no funciona? Es como que la duda, ¿no? Y si uno tiene que salir y de pronto expide olor. Yo normalmente expido olor, pero no en una cantidad abundante, ni soy de las personas que tienen extrema sudoración al, digamos, como al punto de llegar a humedecer la ropa y todo eso. Ese no es mi caso. Yo no sudo de esa manera. Entonces, dije como, bueno, ahora que es cuarentena, que estamos en todo este tema de que no salgo de casa, pues intentemos, lo cual es el lío. Finalmente me puedo bañar dos, tres veces la cantidad de veces que yo quiera en mi casa y ya. Fueron dos semanas donde yo sentía de pronto en la tarde, digamos tipo seis, no, o sea, como les digo, yo no soy de expedir unos olores súper fuertes, pero sí digamos que yo me tocaba para ver si de verdad había olor o algo como para certificar y tocaba y había un mínimo de olor a sudor como cualquier axila. Entonces yo decía, bueno, listo, van, van, una semana, semana y media, no sé. A las dos semanas exactas, esto ya no, ya no pasaba, o sea, el cuerpo ya como que lo asimila, yo no sé cómo será eso. El caso es que ya no expedía ningún olor, ya me tocaba y hacía duro en la axila, hacía a ver si de pronto era que yo misma me estaba engañando, pero no. Entonces dije, wow, ok, entonces vamos a probarla. Bueno, pues han pasado meses, más o menos unos dos meses, yo creo, de pronto tres. Yo no sé, de ahí cometí el error. Es que yo no pensé que iba a hacer este video. Entonces, bueno, no apunté, pero si llevo mucho tiempo usando la piedra, ya voy en la segunda piedra. Con esta piedra llevo creo que dos meses o mes y medio y no se ha terminado. Dura muchísimo. Y la piedra solamente cuesta mil pesos. Si estás viéndome de otro país, mil pesos no es ni siquiera medio dólar. O sea que es muy, muy económica. También he visto que hay gente en YouTube que habla de que no la consiguen sólida. Entonces, bueno, seguramente no es Colombia propiamente, sino son otros países donde se las entregan o se las venden triturada, que es un polvito, como cualquier polvito, como la sal, por ejemplo. Y bueno, también la puedes usar así. Puedes ponerla en un frasco de agua o de agua de rosas, poner un poquito, una cucharada, y mezclar y también rociar en tus axilas. La piedra de alumbre contiene aluminio y potasio y no contiene ningún alcohol y ningún perfume, por lo que es mineral. También hay gente que la usa para cosmético. Tú la puedes usar en tu rostro para prevenir las arrugas. Y dicen que aún cuando ya hay arruga, puedes frotarla sobre la piel y vas a ver cambios con el tiempo. Recuerden que todo lo que es natural es con el tiempo que tú vas a ver resultados, no es un resultado inmediato. Entonces, bueno, lo que yo pude ver de varias chicas que la usan es que la diluyen en agua y en las noches rocean toda la piel o sencillamente mojan un algodón con esa agua de alumbre, digamos, y se lo empiezan a pasar así. Que sí está también fantástico para el cuidado de la piel y sobre todo porque vi que también le sirve a la gente que tiene acné. Yo nunca he tenido acné de ese hormonal y eso, entonces no podría como certificar con fotos o algo así. Pero sé que la gente lo usa para eso. Puntualmente para las arrugas dicen que hay que frotarla. ¿Sí? Entonces podrías humedecer la piedra y frotarla directamente sobre el rostro. Ojo, si vas a usarla para el rostro y también para las axilas, cómprate dos piedras y una para cada cosa. No quieras ahorrar y de pronto llevar bacterias de tu axila para acá. Ahora quiero hablarles de lo que yo he notado con el uso de la piedra de alumbre. Primero lo que les acabo de decir, en dos semanas el cuerpo te la asimila como un antitranspirante y tú no vuelves a oler como antes. ¿Sí? Sencillamente la tienes que usar todos los días sobre la piel limpia. Esa sería como la idea. Yo he notado la piel de mis axilas muchísimo más suave. Yo me depilaba las axilas y duré depilándomelas muchísimo tiempo con cera. Hasta que un día me aburrí mucho y dije, ok, a mí no es que me salga el vello ni grueso, ni una cantidad como si fuera esto. ¿Sí? O sea, me sale muy poquitico, es súper delgado. Ay, ¿sabes qué? Yo me voy a pasar la cuchilla y me evito el tema de estar haciendo el gasto de ir a que me depilen con cera. Entonces, sencillamente me depilo con cuchilla y no me sale el vello más grueso. Soy una favorecida total en ese sentido. Entonces, sin embargo, la cuchilla, tú sabes que la cuchilla maltrata la piel. Aunque sea con cauchito, con no cauchito, la cuchilla es cuchilla y maltrata la piel. Y, pues claro, no tienes la piel tan suavecita como, por ejemplo, esta piel que está suavecita. ¿Sí? Pero usando la piedra alumbre me he dado cuenta que me funciona para el tema de suavidad de la piel. También noté que me aclaró un poquito la piel, pero ojo porque yo no puedo certificar tanto eso. Por ejemplo, ponerles fotos del antes y el después. No, porque yo soy una persona que tiene problemas de exceso de melanina. O no problemas. Bueno, no sé, como tú lo quieras ver. Yo tengo exceso de melanina. Por eso ustedes ven que yo tengo manchas en muchas áreas de mi cuerpo. Entonces, pues para mí es completamente normal hoy en día tener las manchas. Para otras personas no es tan normal. Yo no busco quitarmelas porque esto viene conmigo. O sea, viene de adentro. Yo no puedo modificar mi genética. Así que yo no puedo ponerme aquí la crema que me va a manchar, desmanchar y ya quedó desmanchado para siempre. No. A mí me funciona ponerme una crema que desmancha, me quita la mancha mientras uso la crema. Cuando dejo de usarla, vuelve a salir la mancha. ¿Listo? Porque ya es genético. Entonces, sí he visto que ha desmanchado un poco. He visto suavidad. Lo que he podido ver es que no deja residuos como algunos desodorantes. No deja residuos en la axila. La axila queda como vieron la mano, como vieron el brazo. Miren, todavía estoy sin una gota de residuo y eso es maravilloso. No me mancha la ropa. No hay ningún tipo de mancha. Y eso sería todo con relación a la piedra de alumbre. Creo que este video va a quedar súper largo, pero pues creo que es como abarca todo. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia y comentario, con respeto, lo pueden poner en la parte de abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor, compártanlo y regálenme un like. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho y piensen mucho en cuánto ahorran en usar la piedra de alumbre versus usar un desodorante tradicional que puede llegar a contener muchísimo aluminio y que puede llegar a tener mucho más posibilidad de desarrollar algún tipo de... ¿cómo se llama eso? ¿Hormona del cáncer o algo así? Bueno, yo no soy médico. Yo no soy ni esteticista ni nada de eso. Pero más o menos uno en el caminar de su vida va enterándose de cosas y sabe que los antitranspirantes comerciales no son tan buenos. Sobre todo para las personas que tienen ya antecedentes como cancerígenos. Que Dios les bendiga. Chao, chao.